No sé qué era, pero iba a decir pollo Y que le digo al muchacho que atiende No, me das, no sé qué más Me das porno, así La dislexia ataca a muchos Le dije porno, men No sabes la vergüenza que me dio El haberle dicho yo al muchacho porno, así de la nada O sea, te lo juro por Dios que ya no veo O sea, yo Puedo con otras morras Pues sí, men, pero Ninguna va a sustituir Mi dúo ¿Sabes? Está bien Ya sabía, güey Ya sabía, loco Y luego te preguntaron ¿A quién salvas? Es arcasmo, gente, claro que no Te la pensaste tres días, ¿eh? Te la pensaste tres días y medio Porque sabes que a ti te quiero Pero yo sé que si a ti te dejo Que te corre el tren Aparte que tienes los pulmones ya Que te vas a morir Este... Tú podrías haberte salvado Mientras que esta Yuki Está chiquita, no sabe Hijo de su madre Me dice que soy Puck Puede ser ¿Qué le falta el sentimiento ese, eh? Escucho decirlo mejor Ya 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 Me tengo que ser Dale, River Tengo miedo Se encanta el pene La realidad es esa Porque yo Ahora Ya no puedo jugar con alguien Sin que ustedes me chipeen, güey Ese es el único inconveniente que tengo Porque ahora la Staryuki sube sus videos Y en todos, hijos de puta En todos me etiquetan, verga Gracias por darme tu elote Cuando se cayó el mío Se la rifó el patrón Gracias por salvar a mi perro De los secuestradores Mariana, gracias por pagarme Quimioterapias Gracias el otro día Porque me prestaste 10 varos Sí que... Oye Mariana El patrón una vez me enseñó a bailar grande Gracias por donarme sus dos riñones Necesidad, perro Pero es que no es en uno nada más Para el Mariana Gracias por salvar a mi abuela de un incendio Gracias por el riñón que me donó Patrón Gracias por los tantos momentos de diversión ¿Cuál es la puta necesidad, loco? También Ya, deja de etiquetarme en la pinche Staryuki Si de por sí ya me sale, men Oye, gracias por salvarme de la manada de chihuahuas Ah, bueno, este ya no Es verdad, chicos Tienen que parar Porque si... Si siguen haciendo eso Pues bueno No lo digo solamente por nosotros dos Sino también, Mariana Creo que para las siguientes veces Que colabore con más chicas Van a seguir haciendo lo mismo Y no puedes colaborar con... Mira el de Fake Taxi, güey Fake Taxi, güey, la verga Soy yo Ay, es Caramelito, güey Es Caramelito, güey Es Caramelito, no lo mates, güey Nooo, soy yo Arriba, arriba, arriba Buena, ¿a quién fue? No, está Staryuki Nooo, no, no Boiler Boiler No, ¿qué hiciste? No, men A los jeos Me mataste a los jeos A los mamá, mamá Mamá, mamá, me mataste No, bro, bro No, se ríen Mariana en silencio Mariana en mood ¿Por qué a mí no me toca a esa gente, güey? ¿Por qué a mí no me toca a Crisínini? ¿Qué quieres decir? Nadie Oh, su puta madre Ya sé por qué tiene dolor de garganta Es que es en serio O sea, no puedes No puedes chupar mucho Y Elo O no sé cómo se llama Porque te puedes joder la garganta, men Elio Gente Ya Ya No No, no, no No, güey Esa madre me hace daño, gente Esa madre me hace daño Sí, me hace daño Mucho Esto es bien malo Es Maya Empieza a convulsionar Qué fuerte, güey